Tik Tokers, Youtubers, creadores de contenido en general, admirados por muchos debido a su forma de jugar y de pegar rojos dentro del juego, ganando vistas y ganando seguidores a lo bestia, pero que en el fondo, todo su potencial, todo su estilo de juego iba a estar manchado por el uso y el abuso de archivos, archivos que bueno, eran tan bien disimulados que pasaban desapercibidos ante los ojos de los demás, pero que tarde o temprano iban a ser descubiertos de alguna u otra forma y que bueno, con eso, estos creadores de contenido iban a terminar siendo humillados y por supuesto decepcionando a sus comunidades, cabe recalcar que los puestos que verán hoy por lo general son de conocimiento público, ya que algunos incluso han ocurrido en directos de Celica y ya saben, cuando se trata de exponer gente con programas pues él sabe hacerlo, así que en el video del día de hoy vamos a ver un par de creadores de contenido que fueron descubiertos usando programas y arruinando así su imagen, ya saben, la de esos que se creen los dioses de las armas, los dioses del pvp o los mejores de la región. Elegan, un youtuber que cuenta con más de 500.000 suscriptores en youtube, conocido por muchos por su estilo al jugar y por supuesto los buenos rojos que pegan los pvp, dándose así muchos de estos en contra de creadores bastante conocidos por la comunidad, como los serían Plaga, Marco R, Ángel B.O., el propio Aquiles, entre otros. La cosa acá es que el pana debido a su fama de jugar y a sus canciones de Free Fire, se iba siendo un puesto entre los mejores pvperos del juego, teniendo así muy buenas vistas en cada video que subía a youtube. Con el tiempo, más o menos por el 2020, este iba a tener su primer pvp público en contra de Aquiles, ganándose así una rivalidad bastante épica en aquellos tiempos. Pasando los años, para el 2022, otra vez estos dos se iban a enfrentar en un torneo hecho por Celica, y que bueno, iba a terminar en polémicas y peleas. La cosa acá es que la rivalidad entre ambos era bastante buena, hasta que llegó el día. Elegan anuncia que buscaba un rival para enfrentarse en pvp y Aquiles otra vez apareció. Y así fue, más de 30.000 personas esperando en el directo de Celica a este ansiado pvp. Y bueno, sucedió, iban a jugarse cuatro salas. La primera de manera fácil fue ganada por Elegan dejando así 7 a 1 a Aquiles. Después de esto, las indirectas iban a llegar, y por supuesto la comunidad en el chat también se iba a expresar un poco, acusando a Elegan de archivero por pegar tiros bastante certeros y difíciles en esa sala. Todo lo que daba era rojo. La cosa acá es que de cualquier forma, Elegan, antes del pvp, había comentado y aceptado el que su teléfono había sido modificado por completo. Por lo cual este teléfono solo iba a ser dedicado para jugar Free Fire de forma insana, abriendo a la imaginación de la comunidad el si tiene archivos o no. Lo que pasa es lo siguiente, Aquiles. Desde el principio yo le pregunté, desde la primera partida con Mocho que se hace hasta aquí, puedes verlo, que todo el mundo estaba diciendo que era hacker porque hace un par de días le banearon una cuenta, ¿verdad? Yo le pregunté a él y él me dice que efectivamente tiene totalmente su dispositivo Xiaomi modificado al máximo, ¿cierto? Él juega allí en su dispositivo modificado. Aún así, muchos creadores y la comunidad empezaron a sospechar y acusar a Elegan de archivero, más aún porque éste evadía el poder compartir pantalla para ser revisado más a detalle. El pvp no se completó y Elegan, en vista de irle ganando a Aquiles, decidió dejar de jugarle para que Aquiles se quede con la pica en el momento. Elegan, Aquiles jugó dos alas en la tuya, ahora tiene que jugar dos alas en la de él como habíamos quedado, ¿no? Te cargó la b... ya te gané y no te voy a jugar para que te quedes con el asco en tu estomaguito y te vayas a deprimir. No comparte, no hace lo que otro pro player lo hace, él se engaña mismo, pero ¿qué podemos hacer? La cruda realidad hay que apoyar a esta gente que se cree buena. A pesar de haber ganado y que todo haya quedado ahí, días después la polémica vuelve a grabarse, ya que descubren que la cuenta la cual usó Elegan para jugar contra Aquiles había sido baneada por el uso de hacks, en lo que Elegan rápidamente se pronuncia diciendo que solamente fue por el uso de un nuevo Bypass que andaba probando. ¡Qué rollo gente! Les quería comentar que en ese momento me acaban de banear mi cuenta injustamente. Andaba probando un nuevo Bypass para usarlo en directo, pero por lo visto era una mierda. Se me hace una gran casualidad que llevo usando esta cuenta más de seis meses y jamás la metieron a Blacklist, ni me la suspendieron por tres días. Al contrario de mis demás cuentas que llevo usando mucho más tiempo. Con eso fue una prueba más que suficiente para que la comunidad lo descubra y acuse de hacker o archivero. Hay que tomar en cuenta que Elegan siempre comenta de que su personaje es hacker y es acusado, pero que no usa hacks. Yo sé que esto lo pueden usar para intentar manchar mi imagen, porque yo baso mi personalidad en aparentar que soy hacker. Aparte de que tiene un teléfono modificado al 100% y que no comparte pantalla por lo mismo. Pero bueno, con todo esto ocurrido en estos últimos días, la comunidad confirmó el que Elegan usa algún tipo de archivo bien modificado. Porque a pesar de todo eso es un secreto a voces, solo que esta vez sí se confirmó. Y es por eso que me gustaría saber qué opinan al respecto de este tema. ¿Creen que Elegan usa archivos en los PvP o tal vez solo sea un buen jugador con teléfono modificado o quién sabe qué? Me gustaría leerlo, gente. ¡Ey! Tenemos sponsor después de tanto tiempo en el canal. Y no vayan a adelantar el video. No, 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 porque este video sí les va a gustar. Se trata de Project Z, una aplicación para todo tipo de comunidades. Ya muchos saben cómo funciona, pero acá el motivo por el cual deseo hablar de ella es porque evolucionó y ahora metió opciones de inteligencia artificial a su aplicación. Imagínense esa vaina. Y eso pues, se ve bien, de verdad. Allí podrás pedirle a la IA que crea imágenes épicas con su nueva función y usarlas en publicaciones o hasta como fotos de perfil para tus redes sociales. La vaina está interesante, la verdad. Inteligencia artificial, gente. Y es por eso que se me ocurrió hacer un sorteo interesante, pero con imágenes creadas con esta IA. Los invito a que se creen una imagen con referencia a Free Fire y las publicaciones con más likes. Pues, ahora se llevarán una MP40 junto al emote baile cromático. Ojo, no es al máximo, pero de igual forma algo es algo. Los invito a que se descarguen Project Z con los links que estarán abajo en la descripción. No se olviden de usar mi código de referencia, BITTER, porque es muy importante. Así que ya lo saben, los espero y a divertirse con esa nueva función. A vísperas de que se estrene la película de Barbie, me acordé de un caso peculiar. Bastante gracioso y a su vez interesante por la forma en cómo se dieron las cosas. Resulta que hace tiempo atrás, como es costumbre, Celica había organizado un torneo femenino, esta vez con creadoras de contenido. En donde una de las participantes iba a ser Go Barbie. Una creadora de contenido con buenos números en sus redes sociales, especialmente en YouTube, con más de 500.000 suscriptores. Y un TikTok también el cual superaba los 2 millones de seguidores. En donde, por supuesto, destacaban bastante sus videos pegando todo rojo y jugando bien. La cosa acá es que Go Barbie en ese torneo iba a llegar lejos. Pero en vista de tantos comentarios dudando de su jugabilidad, Celica procede a pedirle que muestre bien sus manos jugando. Recordando que esta pues era una de las reglas la cual se iba a tomar en cuenta en caso de ser necesario. Este, bien, estamos aquí tratando de decirle a Go Barbie que si puede hacer su hatkan un poquito más visible para poder confirmar que es ella la que está jugando y ya. Mira, vamos a ver, te explico. Esto es un torneo de lo cual están obligadas todas las personas a hacer hatkan. Es el requisito porque lo que pasa es que cuando no transmite las manos, puede venir otra persona que juegue en la parte, en la, haciéndose pasar por esa persona. Ya ha pasado anteriormente, entonces para evitar y la garantía que nosotros damos en este torneo y las reglas que se especificaron desde un principio es que muestre que realmente es la persona que está jugando. Antes de empezar la partida, podíamos ver que Go Barbie andaba mostrando sus manos y pantalla pero con la luz apagada. Mientras que por el otro lado, Sara, su rival, mostraba sus manos y pantalla mucho mejor. En resumen, Go Barbie terminaría ganando el enfrentamiento y fue allí donde todo empieza a ponerse tenso. En vista de la gran diferencia de jugabilidad y la gran diferencia de rondas ganadas, Celica procede a pedirle pruebas y por su parte, Go Barbie trataba de evitar ser revisada, debido a que estaba haciendo trampa y lo sabía. Pero, ¿no se va a filtrar eso, Go Barbie? No, a mí me dijeron las manos, pero no me dijeron el rostro, nada. Bueno, al menos, aunque sea la parte hasta el cuello, por lo menos. No, espera. Es que me da pena mostrar mi cara, no sé. No te estoy pidiendo que muestres tu cara, te estoy diciendo que muestres tú, algo que diga que eres tú la que estás jugando. ¿Cómo que no, Go Barbie? Si son parte del torneo. No, nadie me dijo eso en mi comunidad. Ponía las trabas de que no le habían dicho nada acerca de que tenía que transmitir su cuerpo, según ella. Cosa que estaba equivocada porque solo estaban pidiéndole que transmita o muestre sus manos jugando un poco mejor o con más claridad ya que tenía la luz apagada. La prueba que le pedían era el que trate de demostrar que las manos que estaban jugando desde esa cuenta eran de una mujer y para eso pues podía tranquilamente mostrar la espalda o un poco de cabello o bueno, cualquier forma la cual de entender que era ella jugando. Ya que con esas manos que mostraba no se podía salir de dudas. La cosa es que se excusó demasiado, se negó y terminó siendo descalificada por su actitud, sabiendo que las reglas del torneo eran que muestren bien sus manos y que por supuesto sea una mujer jugando. Es que no puedo mostrar mi cuerpo. No, Go Barbie, la verdad es decepcionado. Pues nada, quedas descalificada. Bueno, ok. Quedas descalificada porque nunca fuiste tú la persona que jugó y lo dejo en evidencia en frente de toda mi comunidad porque vienes a un torneo femenino haciendo que otra persona juegue en tu nombre para demostrar un talento que tú no has demostrado que tienes. Dios mío, qué rabia. Para no alargarles el tema, después de ser descalificada, Go Barbie subiría un video quejándose de que fue injustamente expulsada y que Celica se había burlado de ella por su apariencia física llamándola manos de albañil. Calificada del torneo de Celica por no mostrar mi cuerpo. Tercero, en ese torneo las reglas solo eran mostrar las manos y yo desde el primer día mostré las manos. Celica vio, incluso pasó en directo y no dijo nada. Y pues me obligó a que muestre mi cara, mi cuerpo y yo no quise. ¿Por qué? Porque mostré mis manos, él me dijo que no iba a mostrar a nadie, pero mostró en público y se empezó a burlar de mí. Y por eso ya no quise mostrar más de mi cuerpo. La comunidad se iba a dividir y algunos estarían a favor y otros en contra de Celica. Resulta que tiempo después, como era de esperarse y por eso forma parte de este video, Go Barbie iba a ser descubierta. Siendo su novio la persona que estaría detrás de esa partida. Jugando en su cuenta y jugando el torneo que se supone que tenía que jugarlo ella. Todo esto debido a que la gente que lo conocía y lo tenía agregado en sus contactos, vieron sus historias de WhatsApp días después en donde mostraba el mismo monitor, la misma pared y hasta las mismas manos jugando. Cosa que evidenciaría el que la persona detrás de todo esto iba a ser él. Y ya como último y para terminar de rematar el tema, el novio de Go Barbie iba a ser Zinze. Conocido un poco en la comunidad de Free Fire por ser un vendedor de paneles, hacks, archivos o como deseen llamarle. Eso se podía comprobar debido a sus clips pegando tiros bastante falsos también. La vaina ya estaba hecha. Go Barbie iba a ser descubierta primero siendo su plantada en un torneo por su novio y segundo pues porque usaba archivos para jugar mejor. Ya que al ser su novio quien vende este tipo de archivos iba a ser más que obvio que ella pues los usaría también en sus videos. En fin, en vista de todo esto Go Barbie no hizo nada para defenderse. Nada más subió ese TikTok y ahí pues acabó el tema. Mientras que por otro lado Zinze el novio de Go Barbie iba a amenazar a la persona que filtró sus videos con los cuales esta iba a ser descubierta. O sea la persona que le pasó los videos a Celica. Y vaya que el tema se iba a salir de control. Afortunadamente no pasó nada y todo quedó ahí dentro del juego. Y bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que de verdad le jugaron el torneo a Barbie o simplemente hubo un malentendido? Me gustaría leerlo gente. Por cierto, la cuenta de TikTok de Go Barbie con más de 2 millones de seguidores ya no existe. Ahora pues tiene una cuenta con casi 400 mil seguidores. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Ser una mano de albañil cuando yo prendía esa cámara mejor dicho. Y si mi gente bella, este ha sido un video corto pero interesante de creadores de contenido descubiertos haciendo trampa. Usando programas para pegar rojos insanos y darse a conocer de una forma no tan buena. Y que bueno, debido a eso pues perdieron el respeto y la admiración de muchos seguidores. La cosa la verdad es fuerte. No me parece bien el de andar diciendo que son los mejores en ciertas cosas pero que sea porque andan usando programas. Ya sabemos que Free Fire no es tan estricto en este tema de archivos y por eso abusan de la situación. Ya saben gente que si conocen más casos así pueden dejármelos en los comentarios para así sacar otra parte de este tipo de videos. Si les gustó el video también pueden dejar un bello like que eso siempre me ayuda y compartiendo con sus amigos que les puede interesar el tema. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.